Las tablas de la emblemática Sala Teatro El Sótano hoy se visten de gala al recibir a una primerísima actriz y narradora oral con casi tres décadas de experiencia. Sobre estas tablas ha actuado, interpretado, reído y llorado, haciendo gala de su arte. Bienvenida a Sobre las Tablas, la actriz y narradora oral Nubelia Leiva Ferrer. Hola, bienvenida a Nubelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantadísima de estar acá. Vamos a comenzar. Rara vez a nosotros se nos van algunos datos curiosos de los invitados, pero en esta ocasión voy a dejar que tú entonces nos digas, ¿dónde naciste? Soy santiaguera. ¿Sí? ¡Qué bien! Y tienes una familia de artistas. Por ejemplo, ¿quién fue Antonio Ferrer? Antonio Ferrer, mi abuelo, pintor, fue por muchos años director de la Escuela de Arte de Santiago de Cuba, fue uno de los presidentes del proyecto Galería, donde se creó la Galería Oriente. Continúo. Guarionex Ferrer. Guarionex Ferrer, mi tío, escultor, grabador, de hecho muchos van a conocer porque es el autor de los machetes de la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba. ¡Qué mal! Vladimir Ferrer. Mi tío también, escultor. Bueno, falleció con 32 años, pero dejó una obra hecha en Santiago de Cuba. ¿Y Gisela Andrea Ferrer? Mi mamá. Mi mamá, que es bibliotecaria, pero es una promotora cultural exquisita. ¡Qué maravilla! ¿Y Waldo le iba a aportar? Mi papá, poeta, probomotor, se graduó, su primera graduación fue como instructor de arte en aquella graduación en el Comodoro, en el inicio de la Revolución, después estudió en biblioteca, es periodista, poeta, ensayista. ¿Y quién es Guamá? Bueno, Guamá es el tío más pequeño, somos tocayo de día de nacimiento, 26 de noviembre, y también es artista plástico, es graduado de ELISA en Artes Plásticas, un tío que se parece mucho a mí, nos queremos muchísimo y bueno, aún sigue viviendo en Santiago de Cuba y aún sigue dibujando y trabajando muchísimo. ¿Y Esteban Ferrer? Esteban Ferrer es mi bisabuelo, por parte de madre, pintor también, retratista, en fin. ¿Y Berta, Berta Ferrer? Berta Ferrer es tío, mi tía, bibliotecaria también y narradora oral, que tiene un trabajo exquisito en Santiago de Cuba con niños. ¿Y Karel y Rulán? Karel y Rulán, mis hermanos. Karel, graduado de licenciatura en enfermería intensivista, que ya no lo ejerce porque es poeta, es copresidente del Festival Internacional de Poesía de La Habana, presidente de la sesión de poesía de la UNIAD, en fin. Rulán, mi hermano, diseñador, gráfico, escultor, bueno, ya ves. Y por último, no menos importante, ¿quiénes son Lluvia y Vida? Lluvia y Vida son mis sobrinas, las hijas de mi hermano Karel y también está en el mundo del arte. Vida es graduada de percusión y Lluvia está aún estudiando violín. Dios mío. Y preguntarán, bueno, ¿y el hijo? Bueno, mi hijo no es artista porque no quiere, pero Daniel tuvo mucho vínculo con el teatro, con la música, con la guitarra, pero al final yo sabía que su mundo no iba por ahí y es graduado en ingeniería en telecomunicaciones. O sea, es el, pudiera decirse que es el único no artista en la familia. Exacto. Esto es algo increíble, empezamos muy bien esta misión. Qué fabuloso esto, es tan raro encontrarse a alguien en el que todos los miembros de la familia tengan que ver con el arte en sus diferentes manifestaciones y está claro que lo llevas en en la sangre. Sí. Entonces yo quisiera que tú me digas entonces cómo fueron tus inicios en el teatro. Bueno, a ver, te voy a contar. Mi primer contacto con el teatro fue con el Cabildo Teatral Santiago. Allá en Santiago de Cuba, ellos estuvieron una temporada, nos estuvieron ensayando y dando puestas en escena en el patio de la Biblioteca Provincial del Piracape. Y yo era muy niña y siempre que mi mamá me llevaba y no, qué sé yo, había una actividad y yo estaba, bueno, la niña hay que dejarla que se entretenga con algo, me iba para la terraza de la biblioteca y ahí veía todas las funciones, los ensayos y por ahí me entra el teatro, por los ojos, ese amor primero con el teatro. También iba mucho al Guiñol Santiago que en aquel entonces era muy bueno el trabajo que se hacía en el Guiñol. Contacto, te hubo mucho desde niña con Augusto Blanca y la teatrova. Pero realmente el teatro llega a mí acá en La Habana, muchísimos años después, porque realmente en Santiago, por azar de la vida, nunca pude entrar en un grupo de teatro ni de aficionado. Hice mucha danza, eso sí. Eso, eso, quería preguntarte, o sea, que a pesar de que te gustara mucho el teatro, entonces tus primeros, las primeras cosas en hacer, en arte fueron con danza, pero ¿por qué? Porque, bueno, empezó increíblemente, las cosas siguen ahí. La instructora de danza que teníamos nosotros era graduada de teatro, era una de esas instructoras brillantes que tenía tanto teatro como danza, pero ella necesitaba alguien para el grupo de danza, no para el de teatro que lo tenía completo. Y a mí me gusta bailar, me encanta bailar, y estuve entonces muchos años en danza. ¿Así? ¿Desde qué tiempo? Desde tercer grado hasta octavo que vengo, me mudo para acá, para La Habana. En La Habana igual, seguía haciendo danza. ¿Ah, sí? Y solo cuando ya me gradúo del pedagógico, es que entonces mi mamá me dice, no te sigas engañando más, eres muy buena pedagoga, pero tú eres actriz. ¡Ay, qué bonita! Y entonces, gracias a mi mamá, es que entonces me busque el vínculo y ahí aparece Xiomara Calderón Arteaga. ¡Qué maravilla! Mira, yo estoy segura que vamos a tener una emisión de lo más bonita. Me está gustando desde el inicio. Estoy conversando con Nubelia Ferrer, que estoy segura que nos va a decir un montón de cosas interesantes en esa vida suya, sobre las tablas. El día tenía una abuela negra como la noche, con unos dientes blancos que cuando reía parecían cadenas de banderillas. A la niña realmente nunca la había preocupado porque su abuela tenía un color diferente al de ella. Y es que su abuela era más que un color. Sí, porque tenía una piel suavecita y siempre olía a hierbas aromáticas. Ay, cuando hacía dulces, era como para chuparse los dedos. Sobre todo las natillas de chocolate y el arroz con leche, espolvoteado de canela. Estabas hablándome que estudiaste en el pedagógico. O sea, eres graduada, tengo entendido, de dibujo técnico. Educación laboral y dibujo técnico. ¿Cómo es eso? A ver, es una cosa muy rara, ¿no? Todo el mundo piensa que como yo soy actriz y tuve mucha influencia con el arte, a mí me deben gustar las asignaturas de letras. Y es todo lo contrario. A mí me encanta la ciencia. La matemática, la física, el dibujo técnico. Y cuando no pude entrar a Lisa por H o por B, quiero seguir estudiando. No quería quedarme sin hacer nada. Y empiezo entonces en el pedagógico, estudio educación laboral y dibujo técnico, pensando que era algo más suave, que tenía solamente que ver con el dibujo, con las manualidades. Pero cuando ya comienzo a estudiar me doy cuenta que es prácticamente una ingeniería. Tenía muchísimas cosas y yo fui feliz. Estudiando mis cuatro cálculos, mis dos físicas, mis dibujos. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Lo disfruto mucho, la computación, qué sé yo. ¿Y fuiste profesora por un buen tiempo? Profesora por seis años, en nivel medio. Oh. Diséptimo, octavo y noveno. Qué bien. O sea, estuve ahí vinculada con los adolescentes. Pero también fuiste promotora cultural aquí en La Habana. Sí, en el municipio de La Habana Vieja. Allá estuve como promotora en la zona de la catedral. Fue una experiencia muy linda, Ariadna. A ver, es vincularte con el mundo del aficionado, pero también con todo el mundo de los proyectos comunitarios. Y es llevar la cultura allí, a la comunidad. Y me pude dar el lujo de hacer muchas actividades. Por ejemplo, hice una que a mí me gustó muchísimo, que fue en La Loma del Ángel, con el lírico, con algunas escenas de Cecilia Valdez ahí mismo, en La Loma del Ángel, con el público sentado en la calle, la gente en los balcones. Y otras cosas más que hice con la gente de la comparsa infantil. O sea, hice muchas cosas que en el poquito tiempo que estuve como promotora me sirvieron de mucho. El trabajo del promotor es muy interesante y muy lindo. Y bueno, por lo que veo, tiene que ver con muchas especialidades. Muchas, muchas. Me estabas hablando hace un momento de Xiomara Calderón y yo te pregunto, ahora vamos a ahondar sobre el tema y también sobre Espacio Abierto. A ver, Xiomara llegó a mí, como ya te conté, por mi mamá. Xiomara llegó un día a la biblioteca donde trabajaba mi mamá y le dice que necesitaba una actriz. Y mi mamá le dijo, mi hija. Ella se echó a reír y le dijo, no, tu hija no. Dice, sí, mi hija es actriz. Y no porque sea mi hija, pero es actriz. Y entonces me dijo, bueno, voy a probarla. Y yo fui. Te confieso que demoré en decidirme a cambiar de educación para allá, para el mundo del arte, como un año de pensarlo. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué. A pesar de tener. A pesar de tener. Fue un año de decidir si cambio o no cambio, si de verdad voy o no voy, si de verdad sirvo o no sirvo. Hasta que por fin lo hice. Ah, ya. Hasta que por fin lo hice y comencé con Xiomara a trabajar. Espacio Abierto se crea en el año 95. Ahí empecé yo como artista profesional con Xiomara. Y a ella le debo todo lo que sé de teatro. Mi base teatral se la debo a Xiomara, no solo el teatro, sino también la narración oral. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! Y estoy segura que ella lo sabe. Sí que no. Estoy segura que ella lo sabe. Háblanos entonces de teatro musical. Es que también incursionaste en el teatro musical. De Alexis Vázquez, de Carelia. Sí. Ahí hice un cambio en mi vida. Llevaba un tiempo ya con Xiomara trabajando y quise cambiar. Quise hacer cosas nuevas. Enfrentarme a nuevos directores, a nuevas formas de hacer. El teatro musical es muy completo para el actor. Y entonces me abrieron las puertas sin conocerme. Me dijeron, sí, ven, vamos a probarte para el personaje. Y ahí comencé. Y fue muy lindo. Hicimos tres obras. Octavio Pino y Mayra Navarro, si yo te digo esos nombres, pues. Octavio fue una persona que creyó en mí cuando me vio narrar una vez. O sea, yo narraba ya con Xiomara, pero no conocía todavía a la gente del movimiento, a los narradores del movimiento de narración oral en La Habana. Y Octavio llegó a mí por otras personas. Y desde que me vio y me vio narrar, me dijo, quiero narrar contigo. Y con Octavio es que entro al mundo de los narradores orales. Y tuvimos un trabajo intenso, de más de cinco años, con muchos espectáculos. Con él hice mis primeros viajes como narradora, presentándome en eventos internacionales. Y luego, bueno, me empiezo a vincular en los festivales internacionales dirigidos por Mayra, que también fue mi maestra de narración oral. Y fue algo maravilloso que en un tiempo de mi vida trabajé mucho más como narradora que como actriz. Sí, háblame del proyecto El Puente, Jaume Nadal. Jaume Nadal es un director español, vino a Cuba buscando actores para poder hacer montaje. Y del musical, casualmente, sacó varios actores que ya teníamos nuestras experiencias y comenzamos a trabajar tres obras que hicimos con Jaume. ¡Qué bien! Fueron obras muy interesantes. Ahí se trabajó El Labrador de Masaire, Don Juan Tenorio. ¿Y qué me dices del Teatro de la Palabra? El Teatro de la Palabra es un grupo que trabaja mucho lo que es la narración mezclada con el teatro. Me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y crear mi forma de hacer. En el Teatro de la Palabra trabajé con Elie de Manso, una narradora muy amiga, y con ella hicimos muchísimas cosas. Y fue con la primera persona con quien incluimos a un trovador dentro de nuestro trabajo como narradora. Y es la mezcla de la música en vivo con la narración que aún la continúa en estos momentos con otro grupo. ¡Oh! Y si te menciona Palabra Abierta. Palabra Abierta, bueno, fue el proyecto que salió, se deslingó del Teatro de la Palabra, y entonces éramos Elie de Manso, Nubelia Leiva y unos trovadores que fueron entrando y saliendo. Hablemos de Chichiricú. A ver, cuando Espacio Abierto termina, o sea, la directora decide que no va a continuar el grupo, nos quedamos así. Ya yo tenía un trabajo que había comenzado con la músico Mirta Rivero Bustamante, que es cantante, es músico de guitarra clásica, es autora de muchos textos. Ya habíamos comenzado junto con Xiomara a trabajar algunas cosas con narración, con la música de ella. Habíamos hecho una obra para niños y de títeres donde ella hizo la música, yo la dirigí y la actué. Y nos quedamos así y dijimos, ¿y ahora? Y ahora, porque ya teníamos muchos proyectos, Mirta y yo, y no queríamos perderlos. Claro. Y apareció Luciana Suárez, una encantadora persona, titiritera, músico, una excelente directora, que nos abrió las puertas de Chichiricú y nos dijo, vengan, yo las asumo y les permito continuar el trabajo de Te Conté, que así se llama el dúo que tenemos formado, Mirta Rivero Bustamante y yo. Te conté, en el que, bueno, también, ya veo que también utilizas las cuestiones de títeres, algo extremadamente difícil también. También, porque es tratar de no dejar de hacer narración oral, no mezclarte mucho con el teatro y trabajar con el títeres. Es tratar de no romper con un estilo mezclando el otro. Es una cosa muy rara. Sí. Pero se logra. Es raro y es complicado. Sí. Y del proyecto Hora Ficción y sus antecedentes. Qué bien. Hora Ficción nace en pandemia. Bueno, sabes que en pandemia todos empezamos. Hacieron muchas cosas. De ti, a ti te vi cocinando y te seguí y algunas recetas hice y otras no. Pero comienzo, comienzo con Sor Ángel Solano, que ya estuvo acá en tu programa. Bueno, con Sor Ángel empezamos a hacer, a jugar, a hacer cosas y empezaron a aparecer diferentes festivales online que nos invitaban. Y un buen día vimos algo que hicieron unos brasileños y nos quedamos así. Y dijimos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Vamos a hacer audiovisuales con la narración oral. Y entonces apareció la fibra. La fibra la firmamos con tres celulares. Sí, yo recuerdo que ya nos estuvo hablando algo así. Y fue algo muy lindo. Jugamos muchísimo porque fue jugar a nosotros, a ser directoras de nosotras mismas, de un audiovisual. Y se sumó después Julio Martínez Valdivieso haciéndonos las cámaras. Se sumó Dariel Hernández para la edición. Son dos muchachos jóvenes, graduados de comunicación, que nos ayudaron muchísimo. Y sin quererlo, alguien vio la fibra y ya cuando terminó, que se yo, dijo, eso puede estar en un festival internacional de cine. Y dijimos, no, ¿cómo es posible si nosotros no? Sí, sí, sí. Y lo mandaron a un festival en Bangladesh. Y para sorpresa nuestra fue premiado. Qué maravilla, qué maravilla. Y a partir de ahí decidimos unirnos los cuatro, creamos una ficción, hicimos cuatro audiovisuales que se presentaron en varios festivales y fueron premiados también. Y bueno, incursionas en varias especialidades que yo creo que te hacen diferente e interesante. Así es que estamos disfrutando con esta actriz de Nubelia sobre las tablas. El joven tomó el ascensor, estaba curioso por conocer a aquella mujer. Ahora que por primera vez te atreves a mirarte sin compasión, sin miedo, tendría una escena personal con el joven. Háblanos de Santa Palabra y Amanecer Feliz. Bueno, Santa Palabra fue un regalo. Ahí comencé narrando. Ahí estuve mi primer vínculo con Elio y con Abelito, que les agradezco muchísimo que me hayan invitado al programa. Que son los directores de este programa. Y fue una experiencia muy linda, Santa Palabra, porque fue algo que necesitaban los narradores orales de Cuba. Quedaron muchos todavía por mostrar su trabajo. Pero fue algo que necesitábamos mostrar lo que hacemos desde todas las vertientes, de todos los estilos. Y un buen día me propone a Abel y Elio que le hicieran la conducción del que fue el último programa de Santa Palabra. Que lo hicimos en Matanza, a uno de los cultores de la tradición oral campesina, Joaquín. Y fue algo maravilloso. Fue una experiencia ya yo no como narradora, sino como conductora de un programa. Pero fue como una familia. Qué maravilla. La pasamos muy bien. Fue un viaje excelente. Con muchas historias que no se van a contar aquí. Máscara Laroye también está en tu vida. Sí. Cuéntanos eso. Máscara Laroye llega a mi vida cuando yo me incorporo en el año 2005 a Cuba. Después de estar una temporada en Ecuador. Y me llama uno de los actores, Esteban Iván, y me dice que el director, Giraldo, estaba buscando una actriz. Y digo, bueno, sí. Me presento. Y mi primer trabajo con Máscara Laroye fue Bodas de Sangre. Giraldo me muestra dos vertientes y me dice, bueno, hay un personaje, o sea, una actriz que tiene que hacer cuatro personajes y la otra va a hacer dos. Y le dije, no, yo voy por los cuatro. ¡Ey, qué bien! Porque además los cuatro eran la madre, la mujer de Leonardo, una de las tantas criadas y la luna. Que para mí fue espectacular hacer ese trabajo. Y me dijo, de verdad, él no me conocía y me dio un voto de confianza y me dijo, bueno, pues vamos a comenzar. Yo nunca había hecho clásicos, nunca había hecho Lorca, aunque lo conocía como literatura. Y para mí fue una experiencia maravillosa el trabajar con Giraldo, ese estilo de trabajo que él tiene, donde tiene tanta confianza y le da tanta confianza al actor. Y para mí fue muy rico, enriquecedor. Tengo entendido que has tenido experiencias de lo más enriquecedoras en Venezuela. Sí. Estuve dos años en la misión. Decidí hacerlo porque me dieron la oportunidad, me dijeron, sí, vas. Tuve dudas después, ya cuando estaba en el avión dije, bueno, y sí. Porque iba como instructora de arte realmente. O sea, tenía que volver. Yo había dejado educación hacía mucho tiempo. Realmente nunca había dado talleres en el momento en que me fui para Venezuela. Y tenía mis dudas. Decía, bueno, y lo haré bien, no lo haré bien, ¿será? Pero fue muy rico realmente estar en Venezuela. Trabajé con dos personas encantadoras, muy profesionales. Alberto Hernández de Santiago de Cuba, en tierra. Y Lienda Garrido de Holguín, una voz privilegiada, una muchacha con una voz muy linda. Hicimos un trabajo muy lindo allá en Petare, en Venezuela. Que fue muy corto yo como instructora porque enseguida me ubican a trabajar como profesora en la misión ya para trabajar y preparar a los venezolanos como instructores para la misión Cultura Corazón adentro. Pero fue una experiencia muy linda porque además pude vincularme en los festivales y eventos de allá como narrador y conocer directamente a algunos de los grandes narradores venezolanos. De eso iba a hablarte. O sea, has participado en varios festivales internacionales. Hablemos de ello. Está claro que uno de los tantos, bueno, pues ese. En Venezuela, sí. Estuve en Ecuador en dos eventos maravillosos. En México, muchos también de allá me invitaron, pero la gran mayoría de los festivales internacionales en los que he participado son acá en el país, donde he podido convivir con muchos narradores desde Brasil, México, Argentina, Europa, todos con un estilo diferente, de todos se aprende. ¿Has recibido más de 20 premios? Ay, sí. Háblenos de esto. Esto, esto, vaya. A ver. He recibido premios, la gran mayoría, como narradora oral. La narración llegó a mí en un momento maravilloso. Yo agradezco mucho que hayan creído en mí. Pero una vez hablando con mami, dije, bueno, entonces yo, la narración viene de mucho más allá. Mi madre tiene un tío, abuelo, que es cuentero popular. O fue, porque ya murió hace muchos años. Cuentero popular, que aquello era maravilloso. Escucharlo y escuchar las historias de él, como él se iba por el monte de San Luis, Santiago de Cuba, a contar historias. Y, de hecho, hizo una obra, un clásico de Chespierre, lo hizo él en San Luis. Y de ahí me viene, digo, bueno, me viene entonces por herencia, ¿no? Yo quisiera que tú le enviaras algún consejo a nuevas generaciones de actrices, actores, narradores orales. Tener la humildad de aprender siempre. Y siempre se aprende hasta del papel más pequeño. Sí, sí. Yo ya llevo 26 años en las tablas y sigo aprendiendo. Porque he visto muchos jóvenes que la pierden en el trabajo. Creen ya desde el primer momento que la saben todas. Y no, hay que compartir, hay que reconocer el talento del otro. Hay que verse en el otro. Porque esa persona puede darte algún detalle, alguna información que te pueda hacer falta para tu trabajo. Es que es retroalimentar. Es que es retroalimentar. Exacto. Es que la actuación es... Pero eso. Muchas, muchas, muchas gracias por haber asistido a esta invitación sobre las tablas. Porque, como dices tú, siempre aprendemos. Y hoy he aprendido mucho de ti. Gracias. Así es que deseo que sigas creando, que sigas incursionando en todo lo que aparezca, que sigas teniendo mucho éxito y que, bueno, te tengamos por mucho tiempo sobre las tablas. Gracias a ustedes. Gracias a cada uno de tus maestros y maestras que contribuyeron a tu formación y a esa gran familia de artistas que te ha acompañado toda la vida. Gracias por cada entrega, por tu sonrisa espontánea, por tu sencillez y humildad. Estos arreglones no son suficientes para catalogar el gran ser humano y la artista que eres. Hasta una próxima vez. Núbel y Aleíba Ferrer Núbel y Aleíba Ferrer